Empecemos la clase parado, eleva tus brazos y coloca tus manos juntas en posición de namasté sobre el pecho Exhala, vamos a hacer esta clase con Fitball Coloca tu pie haciendo equilibrio sobre la pelota, llevando las manos en el pecho Eleva los brazos y exhala, llevando las manos en la cintura Vas a estirar la pierna y flexionarla con la contención abdominal y también la contracción de los glúteos Haz este ejercicio por 10 veces junto con la respiración Haz lo mismo con la otra pierna, primero ajusta tu equilibrio y también el abdominal y el glúteo para estirar y flexionar la pierna Cambiamos, estira los brazos y siéntate sobre tus talones haciendo postura de niño Lleva tu cuerpo en balance abrazando la pelota y llevando todo tu balance hacia adelante con las manos en el mat Anda acondicionándote a la pelota junto con tu cuerpo y la respiración Lleva las manos en el mat y eleva las piernas Otra vez el balance elevando el cuerpo, estirando los brazos en postura de cobra Balanceate hacia adelante y eleva las piernas Y ahí eleva el cuerpo en postura de cobra Eleva las piernas Y de ahí balanceate otra vez para hacer otra postura Flexiona las piernas contrayendo el abdominal Anda hacia atrás y otra vez elévate con las rodillas flexionadas Y ahora termina con las piernas estiradas Hazlo por 10 veces cada uno de estos ejercicios Ahora, cuando estés arriba del fítbol, separa las piernas para tonificar los glúteos Lleva los codos en el mat, flexiona las rodillas y elévalas Una y otra vez, cada vez más elevas la pierna Cambio Vas a llevar una pierna hacia arriba y después la otra Ayúdate con un pequeño balance sobre la pelota Una y otra vez junto con la respiración Y ajustando el abdominal para cada postura Relájate sintiendo el yoga, tonificando tu cuerpo Ahora, acuéstate sobre el mat Lleva el fítbol con tus piernas flexionando una y otra vez Ahora, cambia y eleva las rodillas hacia el pecho Tonificando el abdominal Ahora, un poco más Lleva tu cuerpo hacia atrás con la pelota, con las piernas estiradas Esto ha sido yoga con fítbol Quiero agradecer a las marcas Toques y MERS por habernos acompañado Muchas gracias